...y yo lo voy a ver así, si todavía no me voy a llevarlo a la boca, ahora en la fase una vez que he hecho la falsa y porcentiva diré que... ...eso abro más por la televisión... ...bueno pues yo voy a hacer mi cocina, ¿vale? A ver qué os parece... No, 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 no... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!